Cotitas de salud traemos, muchos tips encontrarás, la mejor medicina y mucho más. Poniéndola a saldo en tus manos es bienestar, oh, poniéndola a saldo en tus manos es bienestar. Cotitas de salud con la doctora Yvette Castellanos. Este segmento de salud lo puedes escuchar y lo puedes ver a través de la plataforma digital de InfoEnlace.net, es un modo radio y televisión. El día de hoy les voy a hablar sobre algo que constantemente es una pregunta en mi consulta diaria. Como muchos saben, yo soy internista y cardiólogo y una de las principales dudas que tienen mis pacientes es sobre por qué soy hipertenso y por qué si yo no siento nada, soy hipertenso. Y el uso del captopril sublingual en el caso de una elevación de presión arterial. La hipertensión arterial primero que nada es la elevación de los valores de presión arterial por encima de 130 y 80 milímetros de mercurio. Lo primero que hay que entender es que en el 90% de los casos no tiene una causa, digamos, diagnosticable de una manera sencilla, ¿ok? Solamente un 10% de los pacientes tiene la bendición de poder saber exactamente cuál es la causa, pero generalmente obedece a una causa secundaria. Es decir, un feocromocitoma, que es lo que nosotros llamamos generalmente hipertensión arterial resistente a tratamiento. Ese 10% sí es curable, pero generalmente obedece a un proceso que tiene que pasar por una cirugía para poder eliminar el problema. Entonces tampoco es como que muy beneficioso esas hipertensiones que son curables porque generalmente tienen una causa precedente. Por otro lado, las personas, el otro 90% tiene otro porcentaje aparte. Ese 90% que no tiene una causa, entonces solamente entre un 10 y un 20%, puede presentar síntomas en el momento en que sube la presión arterial. El otro 80-90% de los pacientes nunca manifiesta síntomas. Por lo tanto, usted puede ser hipertenso y jamás manifestar un síntoma de hipertensión arterial. Y los síntomas de hipertensión arterial, para empezar, son extremadamente variados y varían con la individualidad de cada paciente. Es decir, tengo pacientes que se le colocan las orejas rojas, tengo pacientes que le dan resequedad en la garganta, tengo pacientes que presentan molestia a nivel de las manos o de las piernas, como tipo hormigueo o algo así. Hay personas que lo manifiestan con mareos y el que es más frecuente es un dolor a nivel de la nuca. Un dolor como un dolor de cabeza y la gente lo manifiesta como una presión a nivel de la nuca. Muchas veces incluso se confunde con problemas en la cervical. Y resulta que cuando van al traumatólogo, si el traumatólogo es acucioso y le toma la presión arterial, se da cuenta que los valores de presión arterial están altísimos y es cuando uno los envía a cardiología o a medicina interna. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando en una consulta se detecta la presión arterial elevada? Póngase valores de 150, 90 o incluso 180, 110. Existe un venezolanismo, lamentablemente difundido entre los médicos, no es solamente entre los pacientes, es entre los médicos, que es colocar un captopril sublingual, o sea, triturado y colocarlo de manera sublingual. Lamentablemente esta práctica es un venezolanismo, eso no existe en ninguna guía de tratamiento de hipertensión arterial a nivel internacional. Estamos hablando que ni las guías inglesas, ni las norteamericanas, ni las propias venezolanas, ni las europeas, que en mi particular son por las cuales me llevo, por las cuales coloco tratamiento, me parecen muy versátiles, en ninguna aparece el captopril de forma sublingual. Incluso, porque la gente me pregunta, ¿ok, y ahora entonces qué hago si me sube la presión arterial cuando estoy en mi casa? ¿Qué puedo hacer? Ok, lo primero es, si la presión arterial sube a 180, 110, pero usted se siente bien, es decir, usted no manifiesta ningún síntoma, no tiene que hacer absolutamente nada, sino reducir la sal y buscar su consulta lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo está adaptado, incluso cuando usted inicie el tratamiento se va a sentir mal, producto de la readaptación de su cuerpo al nuevo tratamiento de presión arterial. Lo segundo que tiene que hacer, si en caso tiene síntomas, ahí la historia cambia. Si usted llega a tener síntomas, usted tiene que acudir inmediatamente a un centro asistencial para que se disminuya la presión arterial y debe ser hospitalizado al menos por 72 horas. ¿Por qué? Porque el médico tiene 72 horas para controlar su presión arterial. Ahora bien, si usted está asintomático, es decir, usted no siente nada, usted no tiene debilidad en la mitad del cuerpo, usted no tiene desviación de los rasgos, usted no perdió el habla, usted puede caminar, usted no tiene dolor en el pecho, entonces usted tiene hasta 3 meses, no 72 horas, sino 3 meses para lograr el control de su presión arterial. Y ahí es cuando más paciente se tiene que ser y esperar que los tratamientos hagan efecto. Entonces acude a una consulta médica con celeridad en lugar de estarse medicando con captopril sublingual. Y ojo que es una costumbre muy difundida y lamentablemente muy mal usada en nuestro país. Es importante entender esta particularidad para mejorar nuestra salud y evitar depender de una pastilla que lo que hace es posiblemente disminuir los valores de presión arterial, pero por muy poco tiempo, porque el paciente necesita más dosis de tratamiento para que eso no vuelva a ocurrir. Bueno amigos, soy la doctora Ivette Castellanos en este segmento poniendo la salud en tus manos. Muchísimas gracias por seguirme, si te gustó suscríbete y dale like. Cotitas de salud traemos, muchos tips encontrarás, la mejor medicina y mucho más. Poniéndola salud en tus manos es bienestar, poniéndola salud en tus manos es bienestar. Cotitas de salud con la doctora Ivette Castellanos. Gracias. 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 Gracias.